que increíble por dios me encanta los vecinos me están gritando los vecinos estoy gritando como un desquiciado hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y en esta oportunidad vamos a reaccionar a un temón de antaño si a vivo por ella andrea bocelli pero con marta sánchez porque hace poquito tiempo reaccionamos se lo dejo acá arriba a el mismo tema si a vivo por ella pero luego estaba cantando con carol g la bichota así que ahora vamos a escuchar la versión original a ver cómo estaba como que les parece a ustedes a ver cuál está mejor yo ya que sé cuál creo que está mejor pero bueno son creo cosas distintas no no es que para no hay que andar comparando tanto me parece pero hay que apreciar el arte en sí vamos con una nueva vida reacción musical escuchar vivo por ella marta sánchez andrea bocelli andrea bocelli marta sánchez vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado voy a apagar el micrófono pero voy a apagar el micrófono porque me puedo a cantar y no está bueno cuanta pasión que me levanta de chabón por favor toda mi fuerza de verdad vivo por ella y no me pesa vivo por ella yo también vivo por ella también hablan de la música bien por la música a ver esta canción la conozco desde muy pequeño porque mi vieja la fanática de andrea bocelli y yo escuchando la bocelli de que tengo no sé memoria básicamente amo andrea bocelli me encanta de la bocelli y después con marta sánchez tuve un tema en una época de mi vida que me parecía la mujer más linda del mundo y no podía parar de buscar información sobre ella y en esa época no hay internet imagínate y me volvía loco por marta sánchez a ver mírenla se van a dar cuenta por qué es hermosa y tiene una voz que es una locura ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso ves dulce y caliente como un beso ah claro como un beso ven ven lo que es el la garganta esta señorita a ver hay escuchar bien qué es lo que dice acá a ver si dice al al tocar la suave brisa o al atacó a tocar la suavecita a tocar la suavecita a dices suavecita la puta madre y yo pensando toda la vida esa suave brisa suave brisa pensé que decía qué linda que es marta sánchez al que joven que estaba andrea bocelli por el amor de dios estaba dando un nivelado con marta sánchez mira lo joven que estaba acá y comparado con el actual que vimos hace un poco tanto tiempo que está acá arriba lo pueden ver a tocar la suavecita en mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí vivo por ella que me da todo el afecto que le sale a veces pega de verdad pero es un puño que no duele vivo por ella que me da ahora porque con carol gino hicieron algo como esto y lo hicieron en habitaciones de separadas se me hace como que de repente no estaban en se grabaron las pistas y ya está en realidad van a sentirme un poco vivo como duele cuando falta como brilla fuerte y alta como amo a marta sánchez voy a empezar a reaccionar a marta sánchez porque la amo si ella canta en mi garganta mis penas más negras de espanto vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí ella me da la vida la amigo si esta junto a mi si esta junto a mi si esta junto a mi la voz de marta la voz de marta vivo por ella el límite se tiró internamente más voz más vivo por ella el imperio cada día la conquista la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, feliz y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo por ella también Por ella se llama música, yo vivo también Vivo por ella, créeme Por ella también Qué lindo, qué linda la banda sonora, qué linda las cangavoces Por favor, todo es muy lindo Qué lindas las imágenes, qué linda Marta, por favor Yo vivo verde Yo vivo verde Qué hermoso video, qué hermosa canción Qué bellos los dos, qué jóvenes que estaban Y la puta madre y los remil parió Me encantó, me encanta Cómo me gusta, cómo me gusta Por Dios Es increíble Déjenme abajo en los comentarios, por favor Che a la gente de chat Mil perdones y no lo estoy leyendo El tema es que no sé por qué Tengo mal configurado el OBS Dice A ver, vamos a saludar acá a la gente A Humanos XD ¿Qué hacés? Caimanes Che, Caimanes, estás por ahí Si tú me ayudés a hacer esto Este De configuración del chat Si te animás y me haces una manito Acá dice Oiga Chat pausado Ahí está Dice Maicete123 ¡Hola! Y dice ¿Qué hacés? Bueno gente Díganme ¿Qué les parece la canción esta? ¿Qué les parece Andrea Bocelli y Marta Sánchez Vivo por ella? Estando así que hace poquito se estrenó la de Carol G Vivo por ella con Andrea Bocelli Obviamente no quiero entrar en discusiones de quién es mejor y quién es peor Las dos versiones están muy lindas Pero a mí esta me parte el medio común que eso ¿Qué querés que te diga? Tiene todo Tiene todo Tiene todo No sé cómo explicarlo Y Andrea Bocelli qué jovencito que estaba Ahí con la barbita muy elegante Igual siempre él es muy elegante ¿Viste? En la nueva canción también está muy elegante, muy bien vestido Este Así que nada Quiero agradecerle a todo el público de Andrea y de Marta Sánchez que están viendo este video A toda la gente que lo está viendo en este momento en Twitch O la gente que lo va a ver en la eternidad en Youtube Les quiero pedir un favor No olviden de suscribirse a mi canal que a mí me ayuda un montonazo Suscríbanse por favor que a mí me proporciona más visibilidad Y más llegada a un montón de personas Y hace que la comunidad sea cada día un poquito un poquito más grande Y si querés participar en vivo de las reacciones ¿No? ¿Y por qué no? Proponer, reaccionar a algo como hacemos siempre acá en el chat Que lamentablemente ahora no se está viendo Porque tuve un problema con el programita con esa transmisión ¿Eh? Este... Nada Podés participar tranquilamente y recomendar Y reaccionamos en vivo Charlamos Se arman debates recopados en ese canal Así que nada Les mando un abrazo muy muy grande otra vez de nuevo Gracias, gracias, gracias por estar acá Y ahora sí Amigas, amigos Nos vemos en el próximo video Chau, chau He 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 he